Las declaraciones fueron ofrecidas este jueves por el doctor José Polanco Liranzo, director regional del Colegio Médico Dominicano, quien lamentó no haber logrado que el gobierno otorgara el 5% para el sector salud como lo han solicitado. Nosotros llevamos seis meses en lucha, el gobierno siempre se sale con la de él, aunque nosotros le arrancamos, alguna conquista es importante como es el caso de la pensión y la jubilación, como es el caso de la unificación de seguro social con salud pública, como es el caso de los nombramientos de los directores, jefes de departamento y los cargos de ayudantes, como es el caso de que debe crear plaza para los médicos, sin embargo no pudimos lograr el 5% para salud. Pero esto no quiere decir que nosotros nos vamos a cruzar de brazos, jamás. El año que viene vendrá una lucha fuerte, contundente, porque entendemos que el gobierno debe dar respuesta a ese 5%. Tenemos que acabar ya con la odiosa huelga y paralización de los hospitales. Y la única manera de lograr esto es que el gobierno, el Senado, el Congreso, se entienda que al igual que educación, también salud pública amerita un 5% para resolver la mayoría de los problemas existentes en los hospitales. INTN, Robinson Polanco